Me voy a preparar para ti, me mirarás tanto de ti, no tienes que preparar Si nunca me quieras la muerte, no es lo que quieras ser mío Siempre que nunca me cambies por esa persona que algún día fui Me gustas amarte a la tarde, me mirar a la gente pasar Siempre me gusta una siesta, mirar después de desayunar Me gusta que estemos solos, prefiero que vengan aquí Me encanta poner una excusa, porque es imposible que yo pueda ir Si nunca me quieras la muerte, no harás lo que quieras de mí Siempre que nunca me cambies por esa persona que algún día fui La persona que algún día fui La persona que algún día fui Siempre que no me cambies por esa persona que algún día fui Me gusta comer con las manos, me gusta comer de la boca Lo estiro con otras canciones y tu camiseta con la que dormí La camiseta con la que dormí Lo estiro con otras canciones y tu camiseta con la que dormí La que dormí La que dormí